¿Qué es la Célula por una Cuba Libre? ¿Qué es la Célula por una Cuba Libre? En fechas anteriores, la Célula por una Cuba Libre nos había solicitado que tomáramos en cuenta o que había que tomar una medida con el caso de Doraisa Corrioso Pozo y Héctor Manuel y R. Suelo Márquez. ¿Qué es la Célula por una Cuba Libre? Néstor Antonio Vera Rodríguez, que según él y según ha demostrado y dio testimonio ante una cámara, era el agente Jorge al servicio de la policía política. Ella ha venido realizando un trabajo o trabajando de conjunto con este señor que trabaja en el servicio de la policía política y ha tratado de difamar de la organización. También han sacado un audiovisual, ella alegando como que el programa de refugiado político la dejó desamparada y realmente está mostrando como que los que luchamos pacíficamente por la libertad y la democracia de nuestra patria, estamos con fines emigratorios. Y no es así. Nosotros luchamos por la libertad y la democracia de nuestra patria. Lo que algunos activistas por el asedio que son sometidos se ven obligados a aplicar a este programa. Que nosotros no estamos en desacuerdo de ello porque conocemos realmente el asedio que son sometidos. Por lo que tienen que aplicar a este programa y exiliarse en el exterior. Pero ella le está dando un mal como que la disidencia interna, el objetivo fundamental es emigrar y no la libertad de nuestra patria. También trató de reclutar algunos activistas junto a Héctor Manuel para conformar un grupo, según ellos, que van a ser aparte. Y todo el mundo sabe o todos tenemos conocimiento que estos grupos que se hacen aislados, que ni siquiera nombres le han puesto, son fomentados o dirigidos por la policía por la libertad. Estas fueron algunas de las razones que tuvimos en cuenta para separarla de la organización. Es bueno que se conozca que esta decisión no la tomamos frivolamente. Que ya veníamos desde hace mucho tiempo observando la conducta que venía trayendo Raiza Corrioso, Pozo. En nuestra organización se le había hecho algunos llamados de atención al respecto de su postura adoptada en algunos encuentros que teníamos tanto en la célula como encuentros de convocatoria completamente que hacía la organización a diferentes lugares como hacia el Santuario del Cobre que domingo tras domingo veníamos realizando. En algunas ocasiones hubo que llamarle la atención por ciertas indisciplinas cometidas y venía haciendo caso omiso al respecto de lo que se le planteaba. Y en referencia al llamado, en este caso el coordinador influyente en ella directamente, en ella de la célula, por una Cuba Libre, Samuel Leblanc Pavón, tuvimos que tomar esta iniciativa, esta medida. Esta medida de parte de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba contaba no solamente con Iriade Hernández Aguilera y Carlos Oliva Ribery, también parte de la elección nuestra. Sino que se colegió y se contó con Amel Oliva Torres, que se encuentra en estos momentos en el exterior, en Estados Unidos, en Washington. Y también se colegió con José Daniel Ferrer García, coordinador general de la organización. Y la determinación de expulsar a Doraisa y a Manuel Guerresuelo Maite de la organización es colegiado por la dirección. No es en un momento determinado dirigido por una sola persona, sino que fue dentro de la dirección analizado y la dirección completamente estuvo de acuerdo a hacer esta expulsión. En el tiempo en el que estamos, estamos ya resueltos a resolver los problemas de la manera como debe de ser. Quien no acepte y efectúe la disciplina de la organización como debe de ser, en un momento determinado le hemos ido haciendo llamada de atención y otros que no sean capaces de acatar esta disciplina también tendrán que ser removidos. Algunos han aprovechado la ocasión sabiendo que la organización ha tomado esto como gran iniciativa y sabiendo que van a ser removidos de la organización, han salido diciendo ahora por ahí de que renuncian a la organización porque no quieren acatarse a esta disciplina, porque saben que ya en el momento en el que estamos, todo el que no rija de acuerdo con las normas estipuladas en la organización con el concepto de la disciplina no puede formar parte de nuestra fila. Y ese es el trabajo que ha venido realizando la Unión Patrótica de Cuba en el tiempo en el que estamos. Como ya explicó, bastante han explicado el hermano Iriade Hernández Guileria, el hermano Iriade Martín Castellano, en la Unión Patriótica de Cuba se requiere un reglamento, un requisito. Es verdad que los activistas en varias ocasiones se acercaban a mí y se referían al mal comportamiento de estos dos hermanos. Yo me acercaba a la directiva y lo conversábamos, pero yo no podía decirle a ellos directamente que ya eso se estaba ultimando, que ya eso se estaba analizando para no echarle a perder un trabajo que se venía realizando con estos dos hermanos hasta que vecinos de la comunidad también se le acercaron a alguno de los hermanos, se acercaron a mí y me comunicaron que esta persona, principalmente estos hermanos de los hermanos que estaban manchando la imagen de la organización, la imagen de la célula y el buen trabajo y el buen comportamiento que hemos tenido muchos de nosotros en esta comunidad donde radica la célula por una Cuba libre. Ya al expresarseme eso, persona de la comunidad y eso, ya yo sí me dirigo a la directiva nuevamente y le digo que ya no se puede esperar más para la expulsión de estos hermanos de los hermanos de los hermanos y de Doraiza corrió su oposo, separarla totalmente de la Unión Patriótica de Cuba en conocimiento mío y en pedido de los hermanos que nos encontramos hoy aquí, algunos que no han podido llegar por algún motivo, entonces esa fue la decisión que tomó la Unión Patriótica de Cuba en petición principalmente de la célula por una Cuba libre. El día antes de Doraiza corrió su oposo, darle la declaración, Ernesto Vera, ella se reunía aquí con nosotros, el día antes ella conversaba con nosotros que Ernesto Vera era un agente de la Policía Política, ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Ella no fue inocente, ella fue consciente de que iba con un agente de la Policía Política que le estaba dando declaración a un agente de la Policía Política, porque ella lo sabía. El día antes ya lo comentábamos aquí con nosotros, nosotros nos uníamos con ella aquí en la célula. Yo soy el Dani Chávez Rola, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Con respecto a Doraiza corrió su oposo, esta activista que era del Unpaco, ella venía haciendo hace mucho tiempo cosas raras, y muchos de los que estamos aquí nos damos cuenta de lo que venía haciendo, echando a perder el trabajo, hablando cosas que no tiene que hablar. Y su misma forma de actuar fue la que fue delatando lo que ella venía haciendo. Y lo último ya que le puso la tapa al pongo, como siempre decimos nosotros, lo que vamos a hacerle esta declaración en cámara, con el electo OEA, desacreditando a la organización, que no le daba ninguna atención, cuando todos sabemos que eso es una mentira, que todos nosotros fuimos al hospital, vaya de los activistas que están aquí. La organización le dio un recurso para recuperar la medicina, atendida y se atendiera, de la golpiza que recibió el 10 de febrero. Y con respecto a Ayrton Manuel y R. Solomar, se le llamaba la atención constantemente, por la mala figura que andaba, la tomadera de alcohol en las esquinas, que si el chivato da información a la policía política hace daño, también hace daño a aquella persona, que se presta a darle mala imagen a la organización. Si te ven tomando alcohol en la esquina, con mala presencia, hablando lo que no tiene que hablar, nadie va a seguirte con él. Entonces esa es una de las cosas, y se le vino llamando la atención, la atención y él también se prestó para el juego, cuando era esa, y el señor Ender Tobera Rodríguez. Y su excursión, está más que clara. Me llamo Lizana Hebera Rodríguez, y soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Por mí, hace rato lo hubiese expulsado a los dos, porque los dos tenían mal comportamiento, y estaban desacreditando a la organización. Me llamo Yamile Sánchez Rodríguez, activista de la Unpaco. Me da, no sé, mucha pena, porque esto me da vergüenza, así decir esto. El comportamiento que han tenido estos hermanos, de Doraiza Corrioso, y de Héctor Manuel I.R. Solomarte. Yo fui víctima de una golpiza, por la situación que tuvo Lizana Hebera Rodríguez, el día a día de febrero. Donde estuvimos golpeados, Doraiza le fracturaron el hombro, a la madre del brazo, yo también el brazo, Enrique Figueroa le fracturaron la mandíbula, y la primera persona que tuvo asistencia médica allí fue Doraiza Corrioso. Después de esto, hospitalizada ya, fuimos todos a verlo, inclusive se le llevó alimentos, porque por parte de su familia no recibió nada. Llamó que se estaba muriendo de hambre, y fuimos, le llevamos lo que pudimos. El hermano Rey fue el primero que llegó, llegó y le compró dos o tres cosas también. De ahí llegamos nosotros, y el coordinador Samuel, después llegó un poco más tarde, y le llevó un recurso que le habían enviado. Ella cogió bien su recurso. Saliendo de ahí, al otro día, me llaman a mí del exterior, Edgar González Bustin, y me dice que la, hablándome de la noticia, te vi en la noticia que hiciste, en la entrevista que hiciste con el enemigo. Digo, ¿cómo que una noticia con el enemigo? Yo no sabía, yo a esa hora, yo ni me acordaba de Ernesto. En el hospital, yo le dije, no puede ser. Y salí corriendo buscando a Samuel, Samuel no lo encontré. Fui a la casa de Damari, y cogí el teléfono de Lisandra, y llamé a Iriado. Para comentarle lo que estaba sucediendo, porque actualmente todavía no entiendo eso, porque jamás lo vi. Fui, hablé con ella, y en todo momento se negó. Que ella no había hecho ninguna entrevista, hasta que pasó la otra. Que fue en la casa de Ernesto Vera, y aún así, con el video que lo tenía ella, y dice, bueno, está bien, te voy a decir la verdad, siéntate para que lo veas. Me dijo que le estaban marginando, que se estaba hablando, que ella estaba chivateando. Le dije, en ningún momento se ha dicho que tú estás chivateando. Simplemente que esta entrevista, tú tenías que haberla dado en la sede, pero lo hiciste con la persona equivocada. Y es todo lo que tengo que decir, porque realmente no tengo palabras para describir esto. Y expulsada, está muy bien expulsada. Ella y cualquiera que comete el error. ¿Se derroda y nos dice usted? Yo fui víctima de la golpiza del 10 de febrero, a causa de mi hermano, mi sangre, mi esposa, que la tenían detenida en la tercera unidad. Yo fui también golpeado. Y todo el que estuvo allí, pudo ver la gran golpiza que nos dieron. Y la primera que recibió asistencia médica por parte de la policía política, y la policía fue ella. A nadie se le dio asistencia médica. Y a la única que pidió asistencia médica, y se la dieron acto continuo, fue a ella. Cuando salió del hospital, nosotros salimos de la estación, los hermanos, y de la célula, volvimos a verla. La Unión Patriótica de Cuba le destinó un recurso al secretario Samuel y se lo hizo llegar. Es decir, que todo lo que estuvieron involucrados allí, de cierta manera, de la célula o no, estuvimos pendientes de lo que le pasó a ella. Incluso, yo mismo, le hice la entrevista a ella de la golpiza que le dieron a Yamile, a Mari, y a todo el que estuvo involucrado en eso. Es decir, que ella no tenía ningún motivo, ningún porqué de ir con Ernesto a hacer esa entrevista. ¿Entiendes? Se le llamó la atención y fui con Samuel allí a dejar claro que qué ella iba a hacer con respecto a la entrevista que ella hizo con Ernesto. Que ella tenía que ir a la dirección de un pago a darle una explicación del porqué ella hizo esa entrevista con Ernesto Vera. Si ya ella la había hecho con nosotros, ya ella se le dio la atención y ella dijo de que así mismo que la quería ver y tenía que ir a su casa. Le digo, chica, tú no sabías que Ernesto Vera confesó ante una cámara que era el agente Jorge de la policía política. Dice, no, pero yo lo vi a él al lado con José Daniel y no pasa nada. Pero tú no sabías que eso es parte de la estrategia que hizo la unión patrónica de Cuba para que él confesara realmente quién era porque le estaba hace un año de la reflexión. Dice, bueno, Chávez, ahí yo dije que quería verme que fuera a mi casa. Esa actitud, sabemos que es una actitud cuando la persona tiene un delito, tienen que tomar otra actitud y no esa de, no es, no es, de darle una explicación y pedir una disculpa cuando verdaderamente hacen algo que no tienen que hacer. ¿Cómo viene su historial? ¿Vienen eso de hace años? ¿Doraiza? Yo compartí con Doraiza la célula Zapata vive de sueño. Yo compartí con Doraiza en esa célula y Doraiza fue analizada en esa célula como una vez se puso a hablar de que se cogían los recursos de que la dirección se cogía y empezó a hablar bastante de la dirección de Lumpaco, bastante que habló y se sometió a análisis que se cogió y yo presento y yo participamos en el análisis y fue analizada. Se le dio una segunda oportunidad. Después de eso ocurrió un hecho que yo no sé si Danielito lo elevó o no lo elevó. El 25 de julio del 2013, exactamente, se iba a hacer el 26 de julio, tocaba aquí en el 26 de julio aquí en Santiago en el 2013 y iban a haber cuatro o cinco presidentes que veníamos ricas como cuatro presidentes iban a estar ahí en el acto del 26 de julio, el acto central del 26 de julio el 26 de julio y el 25 de julio cayó jueves que cayó la reunión de nosotros y en ese momento la célula Zapata Viva era una de las que Martín mismo tenía en la calle ahí en cuello a cuatro cuadras de allí del 26 de julio donde iba a ser la policía política podía tener esa duda ¿tú me entiendes? ¿qué se ventiló en esa reunión? tenían que tener esa duda ¿no? de aclarar cuando se acabó la reunión que era el carnaval se acabó la reunión yo voy con Doraiza para su casa y cuando llego a su casa me encuentro que a casa de Doraiza estaba Chávez y estaba Julio Pucetano ¿quién es Chávez Julio Pucetano? Chávez Julio Pucetano policía político la estaban esperando el día ese que ella fuera que llamó y dijo no, sí porque yo oí que yo oí que Samuel que Iliade que lo llamó que le dijo que ya comenzó la huelga y ya y todo el mundo corriendo y preparándose que la huelga y como es eso y ya otra otra cosa ¿cómo tú sabes eso de que comenzó la huelga si cuando mi papá fuera a plantarse yo era la que tenía que estar con él ahí para atender ¿cómo tú sabes eso? no, y que José ayer se había plantado ya por la Habana que ya se había plantado por la Habana ¿eh? ¿eh? cosas el poquito de rato hubo una montaña de policía político por aquí y tremendo operativo que lo que están buscando es convocatoria para reprimir y ella trabajando en esa área y cuando salimos de su casa la policía política estaba en esquina y todos y todos los que estábamos aquí somos testigos de que la policía política estaba en esquina prepararon el terreno una vez tiramos a Villa y a Alessandra le ponen a mí le ponen 3 mil pesos y a Alessandra cuando va a ir por mí le ponen 2 mil pesos y a ella le ponen 500 y al niño y mi prima que era otra chivaca que descubrimos también le pusieron 500 a la señora le pusieron 500 fueron ellas dos y a mí a Alessandra yo conozco de la dos y cinco mil hay una anécdota bien clara que ella hizo una mentira bien clara que fue un día que íbamos a hacer un mitin en la rotonda además cuando se iba siguiendo la libertad de Samuel que estaba detenido y alto continuo un aparataje inmenso carro de patrullas Julio Conceca agente de la policía política varios impidió el mitin entonces logramos entrar a la vivienda de nosotros ni en un soltero la madre y Sandra y yo los agueros están puertas para la caja de afuera nadie va a salir porque no queremos represión vamos a necesitar la represión ya lo que íbamos a hacer se cayó y ya vamos a esperar que vamos esperar un impacto de sorpresa por ver ya sabemos que nosotros los activistas en un parque somos personas de aliento solamente por pertenecer alientemente a la situación y hacer lo que sabemos hacer ella diciendo a la gente que para afuera que para la calle que había que salir y tuvimos una fuerte discusión incluso ella dijo no si Ovidio Ovidio me llamó y me dijo que era para la calle y yo le dije bueno mira Samuel no está aquí yo me voy a ser responsable a partir de ahora de la célula si Ovidio te llamó y te dijo que para afuera para la calle dile Ovidio llámala o de nuevo Ovidio y dile que coge una moto y venga para acá para acá se va a amar y que vamos para que cuando Ovidio llegue entonces todos vamos a salir con Ovidio para la calle que le quise decir no te creyó si Ovidio dijo le llamo Ovidio y dile que venga entonces si Ovidio viene pues debe saber que es verdad Ovidio entonces fue una forma más de que la de la calle incluso se dijo no salga y acogió a la hermana de Orqueña que venía de inocente a ir a buscar un cárcel para el cojero que iban a dejarlo incluso la policía la policía política estaba por ahí y tuvimos fuerte palabra y una pelea fuerte porque quería sacar a la gente para afuera para que le dieran golpes y que sacaran un cámara y se perdieran los medios y dieran golpes eso no fue ella ahí se lo informamos a Samuel y le dijimos claramente de toda la cosa que ella viene haciendo esto es una de las cosas fuerte porque el trabajo que se viene realizando como ella tiene la cámara lo echaba al frente grababa mal ponía la cabeza Michael Grande así con el zoom al cabrilla le tiraba fotos grababa para los pies y siempre era un problema con el trabajo siempre era un problema y venía haciendo cosas, cosas reiteradas entonces él se dedica en el conocimiento de eso y ya se le venía haciendo ese movimiento hasta que ya ya que estamos en la teoría en ese caso que muy buena posición tomó Chávez pienso que acá cada historia tiene experiencia en un momento determinado que es parte del coordinador o la persona que esté al frente de cualquier equipo los demás están preparados para retomar ese liderazgo en su momento y en el caso de los miembros de la coordinación o del consejo de dirección nunca en la vida le van a dar una orientación a ningún activista de que para calle o que se sometan a una represión si no están presentes viendo realmente ellos en el lugar lo que está sucediendo nunca va a pasar ni de parte de Ovidio ni de parte de José Miel ni de parte mía ni de ninguno nunca si no estamos en el lugar mirando lo que está sucediendo nunca en la vida vamos a dar una orientación de que para calle o hagan esto ustedes son lo suficientemente capaces y se confía lo suficientemente en ustedes para que ustedes visualize y tomen la decisión correcta en ese momento que es que le toca a ustedes en ese momento así que Gracias.